Luego de una exitosa primera versión, les presentamos una nueva versión de Sabor Bajero, el festival gastronómico que enamoró a los habitantes de Barrio Abajo y a toda Barranquilla. Los esperamos este primero y dos de octubre para disfrutar de la mejor gastronomía caribe, juegos y compartir en familia. Recuerden, vía 40 con 50 junto al Puente La María. Cocinas tradicionales del Barrio Abajo te esperan.